Contrabandista y valiente Fue la onza de guerrero Y en muy poquitito tiempo Él hizo mucho dinero Pero la envidia es muy grande Lo traicionó un compañero Debía más de cien muertes Y lo que querían matar Pero le tenían miedo No le podían entrar Porque pegaba muy bien Y los tenía en su lugar Formaron muy bien el plan Le hicieron la invitación Su amigo más consentido Lo invitó a Conmelitón A donde fue acribillado A tiros sin compasión Y agonizando la onza Se salió pa'l corredor Afuera estaba su hermano Hombre de mucho valor Él fue quien vengo la muerte Y los derechos de honor Ahí se murió la madre De aquel que los entregó Doscientos mil pesos dieron Pero de nada sirvió Y el hermano Y el hermano de la onza También a treinta mató En Santo Tomás Guerrero Esta tragedia pasó Manuel Araujo la onza Su vida ahí terminó Concientos más que murieron El mundo se despidió Concientos más que murieron Me dejaste recuerdos Recuerdos muy bonitos Bien grabados dentro de mi corazón De esas noches que pasábamos juntitos De esas noches cuando hacíamos el amor Pero un día te me fuiste de mi lado Sin decirme siquiera un adiós Hoy me cuentan que andas cantina en cantina Enclorando un poquito de amor Que tristeza que te haya gustado el fando Cuando yo te ofrecí de mi lado Cuando yo te ofrecí salir de él Más tú fuiste solo un amor de cantina Amor de cantina Te quiero volver a ver Pero un día te me fuiste de mi lado Sin decirme siquiera un adiós Hoy me cuentan que andas cantina en cantina Ignorando un adiós Ignorando un poquito de amor Amor de cantina Amor de cantina Te quiero volver a ver Más tú fuiste de mi lado Amor de cantina Más tú fuiste de mi lado Y me fui a ver Más tú fuiste de mi lado Y me fui a ver Al contrabando Al contrabando Ya pertenezco a la mafia Y de ahí ya no me salgo Creí que valdría mucho Pero es poco lo que valgo Más tú fuiste de mi lado De pronto se me hizo fácil Y hice rifar mi suerte Ahora quiero salirme Pero tengo que ser fuerte Porque si hago el intento De sentenciarme a la muerte Más tú fuiste de mi lado De qué me sirve el dinero Si no lo gozo tranquilo Sabiendo clarito que Traigo la vida en un hilo Pero ya ¿Qué puedo hacer? Si hasta el cuello estoy metido Como en la cárcel perpetua Me encuentro yo prisionero Estoy metido en la mafia Por querer tener dinero Para entrar todo fue fácil Salirme ya no puedo ¿De qué me sirve el dinero? Si no lo gozo tranquilo Sabiendo clarito que Traigo la vida en un hilo Pero ya ¿Qué puedo hacer? Si hasta el cuello estoy metido No estoy metido No estoy metido No estoy metido No estoy metido Eso me наконец Yo soy de Tierra Caliente, la región bonita que me vio nacer En donde hay hombres valientes y lindas mujeres que saben querer Y me paseo por los pueblos y lindos lugares de esta región Y cada vez que me encuentro en alguno de ellos busco un amor Que linda es mi Tierra Caliente, paraíso que Dios nos dio Y sus aguas del río Baxos casi recorren toda la región Que linda es mi Tierra Caliente, paraíso que Dios nos dio Y sus aguas del río Baxos casi recorren toda la región Música Hasta el que se le conoce como la morena novia en el sol En San Miguel Tautolapan está el puente que a un hombre le hace honor Es muy bonita la señoría del Coyuta del Catalán Y muy cerquita se encuentra el municipio de Acuchitlán Que linda es mi Tierra Caliente, paraíso que Dios nos dio Y sus aguas del río Baxos casi recorren toda la región Que linda es mi Tierra Caliente, paraíso que Dios nos dio Y sus aguas del río Baxos casi recorren toda la región Y sus aguas del río Baxos casi recorren toda la región Música Mirándaro, Tuxamala y Tuxamala son difícil de olvidar De Altamirano señores, es el principal centro comercial El Tlatelago a la Lucidus es el municipio de mis amores Por su industria del sombrero, su pan de baqueta y sus probadores Qué linda es mi tierra caliente, paraíso que Dios nos dio, y sus aguas del río valsas casi recorren toda la región. Desde que te vi, no he podido dejar de extrañarte, sueño pienso en ti, de mi mundo tuya formas parte, sueño por ti, sueño sin ti, si también me correspondieras, me darías mi vida entera, promesas de amor, que siempre cumpliré, prometo quererte, ya que hasta la muerte, la vida es tan corta para darte mi amor, prometo cuidarte, cuidarte y mimarte, con todas las fuerzas que hay en mi corazón, con todas las fuerzas, con todas las fuerzas, de mi corazón. Desde que te vi, no he podido dejar de extrañarte, sueño pienso en ti, de mi mundo tuya formas parte, sueño por ti, sueño sin ti, si también me correspondieras, me darías mi vida entera, promesas de amor, que siempre cumpliré. Prometo quererte, ya que hasta la muerte, la vida es tan corta para darte mi amor, prometo cuidarte, cuidarte y mimarte, con todas las fuerzas que hay en mi corazón, con todas las fuerzas, con todas las fuerzas, de mi corazón. Te acordarás de mí, toda la vida, te acordarás de mí, mientras yo viva, te acordarás de mí, porque en la vida, la sentencia de amor, la sentencia de amor, nunca se olvidarás de mí, nunca se olvidarás, no pensaste, ni un momento, vida mía, que la vida, sin ti, tú la quería, te entregué, la ilusión, de mi agonía, y te llevaste también, y te llevaste también, toda mi vida. No pensaste, ni un momento, vida mía, que la vida, sin ti, no la quería, te entregué, la ilusión, de mi agonía, y me entregaste también, y te llevaste también, toda mi vida. Siento que me vuelvo loco, no sé qué diablos hacer, voy perdiendo poco a poco, mi fe en tu forma de ser. Siento que me vuelvo loco, no sé qué diablos hacer, voy perdiendo poco a poco, mi fe en tu forma de ser. Ya me estoy desesperando, tú no puedes entender, conmigo estás jugando, tú no puedes serme fiel, porque sé, porque sé. Porque sé que siempre sales y no sales sola, no te importan horas y que debes llegar. Porque sé que siempre sales y te vas con alguien, pero nunca sabes lo que me haces pensar. Ya me estoy desesperando, tú no puedes entender, conmigo estás jugando, tú no puedes serme fiel, porque sé. Porque sé, porque sé, porque sé que siempre sales y no sales sola, no te importan horas y que debes llegar. Porque sé, porque sé, porque sé que siempre sales y te vas con alguien, pero nunca sabes lo que me haces pensar. Porque sé que nunca sola, nunca sola, nunca sola, nunca sola. No te importan horas y que te vas con alguien, no te importan horas y que te vas con alguien, D었isto. no te importan horas y que te vas con alguien,